Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex pareja segunda semana de marzo, Aries. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores del tarot egipcio, Baraja Rider White Rosa Cruz. Sacamos dos consejos del tarot Osho Zen y un consejo de Lenormann El Wuito Superacertado. ¿Sí, Aries? Te recomiendo que veas el video de la semana pasada, lo pincho acá arriba, ¿sí? Así vas viendo cómo va cambiando la energía, bueno, qué progreso. ¿No? ¿Sí? Y si tú solo uno y ascendente son Aries, claramente este video es para vos. ¡Uy! ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex? ¡Uy! ¡Cuánta energía! Como siempre digo, Aries, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu situación, a tu vida. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro ariano o ariana. ¿Qué siente, qué piensa, qué hará al respecto? Ahora vamos a desplegar Rider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa esa campanita, dame tu apoyo con ese súper like. Y si querés una lectura privada, escribime mi mail supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente la descripción del canal está absolutamente en todos mis datos. Bueno, Aries, mezcladas están. Cortamos y sacamos. Abremos bien, así elegimos por todos lados. ¿Qué siente? Ok. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Perfecto. Perfecto. Y ahora vamos a sacar consejo hoyo. A ver, las voy a subir un poquito, así. Saben qué cartas salieron. ¿Qué hará al respecto? 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 Bien. La moralidad. Lo simple y ordinario. ¿Cómo sale esta carta? Un montón. Ahora sacamos la norma, así. Ponemos toda la carta al asador, toda la carne al asador y la carta también. Los peces, buenísima carta, Aries. Muy buena lectura tenés, muy gráfica. Ahora lo voy a explicar. Primero y principal, quiero decir, la energía predominante. Lo que más veo en esta lectura, sí, a simple vista, estoy viendo mucha tristeza. Pero un cambio, una transformación muy grande hay de esta persona, ¿sí? Yo creo que toda esta situación fue súper movilizante para él o para ella. Y este cambio es bueno. Es un cambio que evolucionó, ¿sí? Bien, súper espectacular, Aries. Los signos involucrados veo fuerte el leo o signo de fuego, Aries, Sagitario, Virgo, Pisces, Géminis, Capricornio. Igualmente, con que seas de Aries, ya esta lectura aplica a vos, ¿sí? Ok. Bueno, ¿qué siente, Aries? Me sale la carta del emperador en los sentimientos, acompañado del arcano mayor, la muerte, la fuerza. Y después la reina de oros invertida y el tres de bastos, ¿sí? ¿Qué siente? Esta persona claramente pasó por un cambio, pero de raíz, ¿sí? Siente que esta separación le trajo otra energía, otra dirección, otro rumbo, ¿sí? Y que está tomando las cartas en el asunto. Como emperador, como una persona que lidera, que lidera su vida, ¿sí? Es un corazón que claramente tuvo un cambio total. Un cambio total. A la persona que vos conoces, esta persona la pasó por arriba. Y, bueno, al salirme el arcano mayor de la fuerza, yo te puedo decir que me habla de dos planos. El consciente, el inconsciente. Que su corazón siempre va a estar involucrado. Que no es algo de que no hay amor. Pero la vida que está teniendo ahora implica que en este momento tenga la realidad que tiene. Si es que esta persona está con otra, ya formalizó, digamos, con otra pareja. Independientemente de que esté viviendo con alguien más. Sale que te sigue eligiendo vos y que sigue mirando el pasado y acordándose de los sentimientos que tiene aún. Aún los tiene. Y, bueno, claramente él o ella saben que, bueno, es el momento que ahora tienen que estar así separados. Es como por convicción que en algún momento se van a volver a reunir. Y hasta tiene la convicción de que lo vas a perdonar o la vas a perdonar si es que se fueron con otra persona. ¿Sí? En cuanto a los pensamientos, Aries. Me vuelve a salir el arcano de la muerte. Así que está todo súper conectado a esta carta, a la transformación. Que habla de una persona que evoluciona, que tuvo errores pero ya no los va a tener más. Cosas así. Cosas que cambiaron para bien, está claro. Y no tiene indecisión en cuanto a lo que piensa sobre vos. Al contrario, está decidido, entiende la situación. Y sabe que ya pronto en algún momento se va a dar algo. Pero que también entiende que quizás tenés que perdonar. Así que está esperando. Más allá de que la situación en este momento quizás no le permita hacer un avance. Pero se ve una persona equilibrada. Una persona que no está más agobiada. Que bueno. Que extraña. Y te mira, mira el pasado. Mucho, mucho lo recuerda. Si ven esta carta, o sea, serían sus vínculos. Y acá está el agua, sus sentimientos. Bueno, acá se ve marrón. Pero bueno, es agua eso porque hay barquitos. Ok. Acciones a futuro. Mis áreas. Muchas copas. Acá hablo de una pelea. Una discusión. Una competencia. Acá habla de alejarse mentalmente. Dejando las copas ahí paradas de amor llenas. Pero también habla de una carta de algo oculto. De infidelidad. Acá también, esta es la carta de infidelidad. La luna. De lo oculto en lo que no se ve a simple vista. Lo que está tapado. Lo que no se ve. La sombra. Esta persona claramente, no sé si es que tuvo una atracción muy grande. Que ahora esa atracción ya no es más. Y bueno. Claramente quedaron sus sentimientos y no son por esta persona por la cual te dejó. Si es que es tu caso. ¿Sí? Si no, también podría haber que es algo que pasó hace poco. Hay energías de mucho fuego en el sentido de que peleas, discusiones. Entonces, si bueno, esto pasó hace poco. Las cartas dicen, sí, esta persona va a volver, pero van a volver las peleas también. Y aunque está en el proceso del cambio. No quiere peleas. Así que no veo que haya acción. Veo al contrario. Se va a mantener por el momento alejado, alejada. Para bajar los humos y seguir en el proceso de evolución que está. Que es de los dos en realidad. Porque claramente ustedes dos se tuvieron que conocer para pasar por una situación borde como esta. De la separación, del extrañarse, el dolor. Para uno transformarse. Es como la oruga. Que bueno, después se transforma en mariposa. Ok. ¿Qué es eso? La moralidad y lo siempre y ordinario. La moralidad habla mucho de una situación que claramente nosotros pensamos que puede ser negro y es blanco. Abrir un poco más la mente. Ver un poco más de lo que hay. Replantearse si uno realmente quiere perdonar. Quiere pasar página, que es lo que quiere. Yo creo que hay chance acá. Pero bueno, tiene que disminuir el estrés. Esta persona igual está bien. No está estresada. No está agobiada. Pero bueno, tiene sus inquietudes. Y lo siempre y ordinario habla de la sencillez que puede ser esta situación. Que es más simple de lo que uno piensa. Abrir los ojos. Abrir la mente. Habla mucho, ¿sí? Muy relacionado eso, Aries. Y yo creo que esta persona lo está haciendo. Lo está haciendo. Está abriendo la mente. Está teniendo... Claramente, como dije antes, se le fue la pasión. O estuvo mucho tiempo solo o sola. Y bueno. Ya te está recordando muchísimo, Aries. Ok. La carta le norman los peces. Y habla mucho de dejar fluir la situación. Que vaya al ritmo que tenga que ir. De no acelerar nada que tenga que ver con el universo. Con el destino. Con las energías que uno no conoce. Como es ese tema. Dejar que la cosa fluya. ¿Sí? Los peces también hablan mucho sobre... Que las crisis que uno soportó. Que van a ser superadas. Por ambas partes. Y que la compensación de que ustedes vuelvan a estar juntos. No va a tardar en llegar. ¿Sí? Así que... Nada. Súper, súper positiva esta carta le norman. Da un cierre como diciendo. Bueno. Esta es una situación. Aprovechá. Aprende de ella. Evolucioná. Salí adelante. Conocete a vos mismo. A vos misma. Amate a vos mismo. Vos misma. Encontrá algo que te llene. Que te dé pasión. Por ejemplo, como a mí el tarot. Y creo que... Esta persona está en el mismo camino. Yo creo que cuando se lo van a encontrar. Uf. Va a haber choque de planetas. Porque que hay amor. Hay amor. Hay sentimientos. Hay fuego. Un lindo complemento. Contame, Ares. ¿Qué te pareció esta lectura? Dejame en los comentarios tu opinión. Mientras que sea con buena onda. Queda en el chat. Si no, lo borro enseguida. Si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. Aries. Paciencia. A meditar mucho. En el consejo del tarot. Y a dejar que fluya. ¿Sí? A dejar que fluya. Que las cosas están como guiadas divinamente. ¿Sí? Bueno, Aries. Un beso grande. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja. Segunda semana. Faltan muy pocos videos. Y ya empiezo con la tercera para que tengan data enseguida. Les recomiendo nuevamente que miren el video de la quincena. De la semana pasada. Y bueno, de la quincena también. Porque está bueno, ¿no? Depende cuando hayas tenido la situación esta. Pero está bueno que vayas viendo cómo va progresando. O quizás, bueno, esté mucho mejor que la vez anterior. ¿Sí, Aries? Bueno, Aries. Beso grande. Gracias por tu aporte y apoyo en el canal. Que es un montón. La verdad que estoy contentísima. Cada vez que subo un video de Aries. Es muchas vistas. Así que son unos genios totales. Me re apoyan en este canal. Y bueno, por eso disfruto muchísimo entregándoles este video. Que tengan un lindo día. Hasta luego.